Podemos reinsertar laboral escolarmente y con sus padres y por eso nadie los atiende y nosotros los estamos atendiendo. Esa complejidad de niños hace que los médicos que los tenemos que atender en la paroquia seamos muchos, el neumonólogo, el cardiólogo, el nefrólogo, el cirujano, el pediatra y cuando los estamos atendiendo siempre surge la necesidad de comentar el caso y entonces se crea el grupo de pasos para un granito, el tiempo pasa y ya el grupo no está, la foto de la placa no está entonces de ahí surgió mucho la idea. Siempre lo quise llamar MedKids, parado un poquito en la línea del AparoKids pero no pegaba y un día en Eureka se me ocurrió Esculapio Esculapio es el lío griego de la medicina cuando se escribe con él lo que hicimos fue quitarla a él y es la palabra Esculapio y la verdad es que es una marca muy bonita de la cual me siento muy orgullosa porque Esculapio.com como tal no está registrado es único, somos nosotros, si nos googlean como Esculapio.com pues aparece en el sitio y todos los médicos a nivel mundial reconocemos a Esculapio como el dios que es de la medicina entonces para nosotros nos identifica. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Alejandra París por compartir este emprendimiento social práctico y además muy útil. Vamos luego a la siguiente pausa al tema de nuestro panel y la evaluación y recomendaciones para cada uno de estos emprendimientos. Ya regresamos. Muy bien. Excelente. El panelista. Muchas gracias. Pero mira, estaremos. Vamos a tratar el tema. No, vamos a tratar el tema. El panelista para cerrar este programa. Mira, yo te voy a traer una ayuda. Oye, está bien. Está haciendo el sitio. Yo voy a hacer un músico aquí, lo hago. Que tú veas. Entonces, ahora vamos con la... Todas las evaluaciones chéveres. Vamos a decirles, digamos, las fortalezas, las debilidades, las debilidades, si existen oportunidades que se van a entrar. Gracias. No se vayan, no se vayan, para que nos acompañen en el próximo programa. Ok. Lo vean y si quieren salir un momentico, descansen. Ok. Vamos a ver por acá. Vamos entonces a las conclusiones. Que le diría que todo es positivo, pero bueno, como tenemos acá, las características de cada uno. Las oportunidades que podemos ver en cada uno. Uno no dice desde el punto de vista de liderazgo, emprendimiento. Fíjate, Jesús Eduardo Ceballos, el emprendimiento se llama... Coren. 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 El de... Brando, Camiono. Camiono. Es mi chuleta porque de verdad que... Y el de Alejandro Apadili es Cola. Es Cola. Ok. Bueno, bueno, ahora Alejandro. Bueno, buenos días. Uno, dos, tres. Ok. Ahora, fíjate, me gusta hacer las cosas así. Hacerlas. Organizar esto. No lo sé. Bueno, yo lo invité a... Nos ponemos de acuerdo, fíjate, ¿cómo vamos a hacer? Yo lo invité a ellos a fallar. ¿Es mejor? Ah, sí. La verdad, muchacho, que rayo. ¿Por qué se dice? Es mejor. Y Alejandro también le dice, oye, mira, que tengo... Eso es como cuando yo pido plata. Yo digo, ¿cuánto tienes tú ahí? Tengo cinco euros los tánicos. ¿Para qué? Tánicos. Después le digo, ¿por qué? Si yo te he comido el tuya aquí, yo voy a seguir con eso. No, me lo dan. ¿Puede hacer un comité para hacer esto? No. Muy bien. Ok, voy y... Ajá. Conclusiones. ¿Cuántos tiempos tenemos? ¿Cuatro minutos o tres minutos? Cinco minutos. Cuatro minutos. Cuatro minutos. Vamos, ok. Voy. O sea, que prácticamente un minuto cada uno. Arranco cuando quieras. Vamos a la parte de conclusiones sobre los emprendimientos que vimos hace un momento. Y quisiera simplemente hacer un comentario sobre cada uno de ellos. El caso del camión no me parece muy interesante. Sí veo que tiene una aplicación más allá del segmento original que se plantea. En el caso del emprendimiento de Esculapio me parece muy interesante por el alcance internacional y el impacto social y médico que este tiene. Y en el caso de Coren, perdón, el caso de Coren, que es el caso de los muebles, me parece que el talento que tiene en su Eduardo Cervallo podía ser utilizado más allá de este emprendimiento. El emprendimiento me parece exitoso, pero creo que tiene mayores capacidades como para emprendimientos más grandes. Quisiera conocer su opinión, aparte de estos comentarios que estoy haciendo. Mira, a mí del caso de Alejandra Parili me parece un caso extraño, pero en el sentido positivo, porque ella es una médico que está en emprendimiento social y en emprendimiento de negocio. Y me parece que ha aprendido y ha crecido mucho como persona en esta nueva etapa de su vida, por decirlo de alguna forma. En el caso de Random y Camiono me parece que es excelente la preparación y como él nos contaba, como de algo negativo que le pasó, él detectó una oportunidad y esa oportunidad él está elaborando sus planes de negocio, o su plan de negocio, su modelo de negocio. Y me consta que de verdad que le ha metido mucha cabeza y como tú dices, es un proyecto que tiene muchísimo potencial. Y en el caso de Jesús Ceballo, a mí me encanta su historia de cómo empezó. De verdad que ese, como tú decías hace rato, de que hay personas que para emprender necesitan tenerlo todo cuadrado. No, él mira, se endeudó la típica historia del emprendimiento del garaje, ¿no? Y son tres historias muy bonitas de emprendimientos venezolanos que pese a que estamos en crisis, pese a las situaciones que estamos viviendo, ellos se han atrevido y le están echando pichón. Oriana, ¿tú comentario? Bueno, los tres emprendimientos me parecieron muy importantes, muy buenos, porque nada más por el simple hecho de emprender, tener la idea, la iniciativa, eso creo que es lo más importante. Lo demás viene por añadidura, por una serie de cosas que, bueno, desconstancia, sacrificio y una serie de cosas que las personas que van a emprender necesitan, tienen que tener claro. Los tres me parecieron muy buenos, son iniciativas muy buenas, maravillosas. Excelente. Bueno, tía Alejandro, un día que es nuestro experto en el tema del liderazgo. Desde ese punto de vista, ¿cómo enfocas tú cada uno de estos emprendimientos? El emprendimiento, por ejemplo, de camiones, de Randall Sánchez, de Telecomunicaciones, ¿cómo lo decías? No, yo creo que en general los tres emprendimientos, lo que nos prueban es que el liderazgo es importante en el emprendimiento, pues porque todo líder tiene un ser mental particular que le permite sortear las dificultades. ¿Dónde crees tú, en el emprendimiento, donde crees tú que se ejerce más liderazgo? ¿En estos tres casos que viste, dónde piensas tú que es más necesario? Yo creo que en el caso de camiones, porque quizás es la idea un poco no tan común, quizás. En el caso de las sillas y el mobiliario, bueno, es un negocio convencional, sin embargo quizás por eso no haya tanta resistencia, salvo las resistencias económicas en el mercado. ¿En el caso de la doctora París? Sí, me parece también que, como tú dices, tiene quizás un matiz internacional que puede explotar justamente y de tal manera de ampliar esa red de médicos, sea nacional e internacional. Muy interesante. Bueno, yo quiero agradecer a nuestros amigos Elieza, el programa Emprende Elieza, al licenciado Edwin Ojeda, a Oriana González, por acompañarnos en la intervención para todos. Y estoy seguro que el impacto que están ocasionando, actos positivos en nuestro país, es más que proporcional a lo que incorporan a toda la población de Venezuela. Desde cualquier punto de Venezuela, haciendo posibles estos casos de negocios que, además, palpable, cierto, como que aquí no hay cuentos, pues están funcionando, y da prueba de las habilidades que tiene Elieza en este sentido. Una palabra final, por favor. Sí, una palabra final, y para invitarlos, el 21 de octubre, en la sede de Elieza aquí en Caracas, estos tres emprendedores van a ir junto a ocho más, van a participar en un evento que se llama el Charta, ellos van a poner sus ideas en tres minutos, y el jurado va a darles su comentario, un jurado de inversionista, un jurado mucho más fuerte que nosotros. Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias por sintonizar Gerencia para Todos, el primer programa de Gerencia en Venezuela. Hasta nuestro próximo programa, y como siempre decimos, obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Está bien. Gracias. Listo, muchas gracias. Está bien. Entonces, vamos con él. Vienes ahí. Estaniendo con los otros. Vamos a hablar ahorita a Rafael Gracias Vamos a pagar la tuya también, Alejandro Gracias ¿Fueron de la mañana? ¿A la mañana? ¿Ole de la mañana? ¿Con ellos es la semana? Sí ¿El martes no se hizo? No, fue el oficio ¿Pero de la mañana? No, no, no De la mañana De la Rosa Monsi ¿Qué te parece? ¿Qué es? Este programa es lo que así me gusta Ah, claro Ahí que viene Viene con los aparatos, la cosa Fíjate Él trajo un video que lo tiene ahí A ver si lo podemos poner De apoyo Si es necesario Si, de repente no Pensélo de que no Ellos tienen un casco Y un aparato ¿Qué más? Ah, tú El productor ¿Ustedes no sirven? No, 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 no Cuando hay En el nuevo Creo que tú traes En el canal y en el canal Sí, señor Vete por aquí Para que nos expliquen Porque tú nos vas a explicar Cada cosa Y va el otro especialista Hola, ¿qué tal? Buenos días Alberto Pichela Alberto Pichela Alberto Pichela Alberto Pichela Alberto Pichela Alberto Pichela Yo tengo una presentación Donde tengo algunas imágenes Esta presentación que está acá Tiene algunas fotografías ¿Te interesa mostrar? Tiene la fotografía De los resultados del equipo Porque va a ser complicado No sé si podemos colocar eso atrás Tiene la fotografía De los lentes Pero vamos a utilizarlo hoy No, hoy tenemos el equipo Hoy tenemos este Que está acá ¿Cuáles son los resultados? Los resultados que vamos a utilizar Están acá Este que está acá Este que está aquí Hoy Se puede ver Vamos a mandar Bueno, pero más que usarlo Vamos a poner un casco El casco ha sido Está aquí en la foto Y lo vamos a poner Lo va a ver aquí Esta la quisiera mostrar Para explicar Cómo son las salidas Que hace el lente Un clic Porque es un trabajo Real que le hicimos Eso lo podemos poner atrás O sea, Tony Te voy a mostrar O adelante De vez en cuando Hacer algo así Tú sabes Esto es interesante Porque lo va a explicar Nos vamos a poner Nos vamos a poner A la doctora Parilli A la doctora Parilli Le vamos a poner Su casco Alguien que tenga Pelos cortos Ideal O poco cabello Para que haya mejor contacto Pues yo quiero La doctora Parilli Una dama Espectacular Claro Por favor Pero No sé si tú puedes Enfocar Por la pantalla de esto Porque te doy La presentación En PowerPoint Pásame la presentación En PowerPoint Este Tienes internet Alberto Pero tienes internet Tienes internet Tienes red Ahí Y cuál fue Y nada más La foto Que tú necesitas pasar Esa sí la tengo Las tres que quieres A las cuatro Que quieres sacar Las me las mandas Al correo Toma Toma Y yo en casa Ah Tienes internet